Golazo del 9 al minuto 25, gana Boca 1-0 Vélez. Fíjese, casi lo mismo que pasó hace 10, 15 minutos que hablábamos que quedaron en superioridad numérica los delanteros de Boca contra Vélez. No es posible que pase esto y menos de local en una situación como la que está Vélez. Muy bien Pavón, es el que prácticamente se inventa la jugada y el que le termina entregando.